Buenas noches y bienvenidos, estamos aquí en el Movie Center, vamos a ver la avant premiere de la película de Dom Car. Bienvenidos a todos, la idea de hoy, de esta tarde, es recordar todos los momentos vividos a lo largo de estos 10 días de viaje. Queremos hacer una consulta a un papá, queremos saber qué te pareció el trabajo de la empresa para con tu hijo en este viaje. La verdad que es muy, muy bueno, muy organizado, muy profesional. Pero muy bien, escuchame, ¿cómo vino tu hija? ¿Tu hija o tu hijo? Una nena, vino feliz, vino afónica, con ganas de volver, sí, muy bueno. ¿Y te trajo con un chocolate, sí? Trajo, trajo, sí. ¿Vos te parece que es un producto recomendable para los demás papás, para la tranquilidad y eso? Sí, 100%, 100%. Estamos recolectando información de los papás que nos pueden contar un poquito de lo que es la experiencia que vivió tu hijo en Bariloche. La verdad, nunca pensé que iba a vivir esa experiencia tan divina, inolvidable. Los primeros días, por favor, Franco, contestame, decime cómo estás, dónde estás, qué estás haciendo. Por allá le puse un mensaje en el Facebook, contestó al toque, borrá ya ese mensaje. Ay, no sé, pero divino, llegó, con cuento, muy emocionado, que al otro día lloraba, que quería volver. Qué bueno, lloraba. Y escuchame, ¿y vos cómo lo viviste? ¿Te sientes segura? ¿Estás más contenta? Sí, sí, muy segura, la verdad que sí, muy segura, muy bueno. ¿Te parece que es un producto recomendable para otros papás? Sí, lo estamos recomendando. Como papá, ¿cómo viviste desde Uruguay el viaje de tu hija? Mirá, este es mi cuarta hija, que va a Bariloche. Sí, y sin duda fue el mejor viaje de los cuatro. Es la primera que fue con Tonka. Fue excelente la seriedad, los detalles. Yo soy medio guardabosque y realmente todo estuvo de primera. Muy bien. Los felicito. Escúchame, mamá, ¿qué nos podés contar de esta experiencia? ¿Te emocionaste? ¿Te gustó? ¿Estás contenta? Nada, re lindo, re contra recomendable, impecable. Los chiquilines pasaron divino y los padres re tranqui y disfrutando mucho. Esa es la verdad, esa es la verdad de la milanesa. Los papás te lo están diciendo. Tonka, es más para vos. Bienvenidos y bienvenidas a la Miss Quince. Sí, 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 ya estamos adentro, estamos adentro. Vamos a ver todo lo mejor, las imágenes exclusivas que tenemos de Don Car TV para vos, para todo el país desde la Miss Quince. Vamos, acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Y ahora yo les digo, por ejemplo, si en vez de fiesta o además de fiesta, nos vamos de viaje, por ejemplo. Bueno, nuestros siguientes invitados, Don Car. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy tuvimos Movie Center, tuvimos Miss 15, estuvimos jugando, regalando para vos, para que sepas, para que entiendas que la verdadera empresa, la empresa de los adolescentes, la empresa que te ofrece lo mejor, es Domcar. Para vos, desde la expo de Miss 15, nos despedimos. Seguimos con más Domcar TV. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!